¿Qué tal? Pues aquí estoy, que te he traído para que charlemos un ratito. ¿Solo para charlar? Solo para charlar, bueno, para algo más realmente, para algo que creo que te va a gustar mucho. Seguro. Y que creo que llevas esperando por lo menos cinco años. Para poner en orden mi alimentación, ¿qué te parece? Uy, lo veo difícil, ¿eh? ¿Tú crees que ha llegado el momento? ¿De verdad? Hola mala madre, ¿qué desayuno una mala madre por la mañana? Pues yo soy de idea de fija y siempre, siempre tomo mi cafelito con leche y mi barrita integral con aceitito virgen extra. Pero lo importante no es realmente lo que desayuno, sino cómo lo desayuno. Hace tiempo un amigo emprendedor, David, me dijo, Laura, tienes que comenzar el día slow para quitarte esa sensación de ir derrapando por la vida. Entonces siempre intento, a veces no lo consigo, levantarme antes para desayunar en un ratito tranquila y con mi agenda repasando el día. Pues de eso se trata mala madre, no tanto del qué comemos, que también es importante, evidentemente, sino del cómo comemos. De buscar ese ratito de parar, de respirar y de desayunar, comer o cenar tranquilamente, buscando ese reto que tenemos de la hora de cuidarse con DKV Salud. Y que vamos a ver en este vídeo porque sigue siendo el mismo objetivo, cuidarnos a todos los niveles. Pues vamos a analizar cómo comemos y cuál es nuestra relación con la alimentación. Para ello hoy voy a ver a dos amigas expertas. Vamos a empezar por ir a ver a Paz, que ella me va a contar un poco las razones de por qué tenemos esta relación las mujeres con la alimentación cuando somos madres. Que vamos a peor, no puede ser. Así que vamos a ver qué nos cuenta. Bueno Laura, cuéntame qué tal llevas tu reto de la hora de cuidarse. Bueno Paz, bien y mal. Espero que me cuentes buenas noticias. Hay cosas buenas y cosas malas. O sea, después de hacer la rueda de la vida, que la volví a hacer y tomé contacto con el tiempo y con a qué dedico el tiempo. Hay cosas que tengo como súper integradas y ya las hago como en agenda, pues como en deporte. Pero claro, tú sabes que el objetivo de la hora de cuidarse con DKV es mucho más amplio. Es decir, el objetivo es ayudar a las malas madres a que se cuiden de verdad. Y cuidarse de verdad a nivel de salud son muchas cosas. Bueno, es un montón. Claro, entonces yo hago alguna bien, pero por ejemplo ahora estamos en la parte de alimentación, ¿vale? Que es la que te vengo a contar hoy y ahí cuesta. Porque no es tanto en mi caso, no es tanto el qué como, que creo que ahí lo hago bastante bien y yo creo que las malas madres cada vez estamos más concienciadas en leer las etiquetas y en saber lo que compramos y para comer mejor, sino también en el cómo. Entonces te voy a contar un par de resultados, a ver qué te parecen, ¿vale? Por un lado, 5 de cada 10 mujeres declaramos que nuestra alimentación ha empeorado después de ser madre. La maternidad se convierte realmente en un cambio. Y el 45% de las malas madres dicen que la principal razón es la falta de tiempo. Claro, pero tiene sentido los dos datos. Pues mira, que tiene sentido los dos datos. Porque la falta de tiempo, si les preguntásemos a esas malas madres de es falta de tiempo, ¿dónde se va? Y dicen, ah, justo después de la maternidad. Con lo cual la falta de tiempo muchas veces es por la llegada de los hijos, no nos organizamos bien y es cuando intentamos sacar tiempo donde sea para conciliar entre el trabajo, la casa, los niños y demás. ¿Cuáles son las causas de por qué nos ocurre eso? ¿Por qué tenemos esa mala relación con la alimentación y se encuentra ese punto de inflexión en la maternidad? Pues yo lo relaciono una vez más con el tema de cuidarse, como decíamos en deporte y demás, y es el no priorizarnos. Y entonces es la tendencia que tiene la mujer a cuidar a los demás. O cuido a mis hijos, o cuido muchísimo mi trabajo, o cuido a mis amigos, o cuido a mis padres, pero es la impotencia en esos momentos de decir, oye, yo me tengo que priorizar. Y en esto es importante. Entonces, la falta de tiempo muchas veces, que es real, es el tengo que ponerme por encima de los demás y no sentirme culpable. Que aparece la gran famosa culpa a través de... Se acompaña la culpa en todas las fases, ¿eh? Claro, eso es. Aparte que yo siempre le digo a las mujeres, pero fíjate, es muy importante que hagas comidas maravillosas a tus hijos, pero más importante es que ellos te vean comida a ti bien. Las mujeres muchas veces dicen, wow, esta es la última, empiezo el lunes una dieta, empiezo a cuidarme, empiezo... Y ahí hay mucho otro engaño también, de, es que no tengo tiempo, es que... Entonces yo a algunas mujeres les digo, ¿no tienes tiempo o te cuesta priorizarte por encima de los demás también? Y decir, esto para mí es importante. Yo lo peor que tengo es la parte del almuerzo, ¿no? Que la mayoría de los días o muchos días no han almuerzo. Y al final dices, bueno, un día no pasa nada, otro día no pasa nada. Hasta que de repente un día te das cuenta de que tienes un análisis, tienes un bajón de defensas, tienes... Y eso sí haces los análisis, porque acuérdate, lo que decimos, que las mujeres no se priorizan tampoco ni siquiera para ir al médico. Entonces cuando lo dejo pasar, de total aguanto, tal, 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 no pasa nada porque yo no coma, tú estarías dispuesta a que tu hijo no comiese, entonces tú, ¿por qué no vas a comer? Consecuencias que tiene eso, que empiezas a entrar en un desorden de alimentación que se llama trastorno de la conducta alimentaria muy grave y cuando vas, si es que vas al médico, es cuando ya estás realmente grave. Como no queremos realmente que lleguemos a ese punto... No, tenemos que prevenirlo. Y este proyecto a la hora de cuidarse es precisamente para eso, para prevenir y no llegar a ese punto en el que realmente nos encontremos mal, dame un consejo, dame ese consejo clave que le das a todas tus malas madres que vienen aquí a consulta y que vienen a pedirte ayuda. Sé que es difícil resumir en uno, pero... El consejo a ver en uno, las malas madres normalmente se motivan mucho cuando lo hacen por los hijos, entonces ahí sería un poco decir, el autocuidado te merece la pena porque tienes que ser un referente para los demás, pero sobre todo, sí, pero no vas a cuidar bien si no te sabes cuidar a ti misma. Bueno, pues ya nos han quedado claras cuáles son las causas que llevan a las malas madres que comamos tan mal, a que tengamos esta relación cada vez peor con la alimentación, sobre todo después de ser madre y no puede ser, sobre todo porque también me ha contado la consecuencia que puede tener y no me ha gustado nada. Así que ahora, para intentar buscar consejos y poner en práctica y mejorar nuestra alimentación y esa relación que tenemos, sobre todo desde que somos madres, voy a ver a mi querida Botecaria García. Y os confieso que me da un poco de miedo confesarle mis secretos sobre la alimentación, porque eso lo sabe todo el mundo que me conoce, sobre todo mi hermana, que es mi talón de Aquiles. Así que a ver qué me cuenta. ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Pues aquí estoy, que te he traído para que charlemos un ratito. ¿Solo para charlar? Solo para charlar, bueno, para algo más realmente, para algo que creo que te va a gustar mucho. Seguro. Y que creo que llevas esperando por lo menos cinco años. Para poner en orden mi alimentación, ¿qué te parece? Uy, lo veo difícil, ¿eh? ¿Tú crees que ha llegado el momento? ¿De verdad? Pero sí que es verdad que lo que pasa cuando eres madre, y a la mayoría de las madres nos pasa, intentamos condensar todo lo que tenemos que hacer en la mañana. Normalmente mi mañana a lo mejor la estiro tanto que acaba a las cuatro de la tarde, porque aquí intentamos irnos a las tres y al final muchas veces estiro hasta las cuatro y ya llega la hora en la que dices, ya no me da tiempo a comer, ya me voy. Pero cuando llego a casa, llegas con esa ansiedad, picas algo y picas mal, y es lo que tú dices, que al final no estás alimentándote bien. Pero no solo ya lo que comes, sino también es que al final se nos olvida que eso nos ayuda, el parar, respirar, tener ese momento de relax. Entonces sí que estoy cambiando un poco, porque hace tiempo mi amigo David me dijo, Laura, para no ir derrapando por la vida, para no ir tan acelerada por la vida, necesitas empezar el día como más slow. Entonces por la mañana... Estás desayunando, eso sí, estar desayunando bien. Con la tontería del reto que tú me has puesto de desayunar bien, y también de lo que me dijo David un poco a nivel, de lo que afectaba a nivel del día, si empiezas corriendo por la mañana... Y ya todo va atropellado. Luego el comer se me hace muy complicado, y el cenar siempre ceno, pero de aquella manera. Una cosa muy curiosa, a mí siempre me ha llamado mucho la atención como las malas madres, cada vez sabemos más de alimentación, nos informamos más, hay una sobreinformación, ya sabes tu amigo Google cómo es. Sí, sí, doctor Google. Y tenemos todo a nuestra mano, y entonces nos preocupamos muchísimo por la alimentación de los niños desde que nacen, y luego pasamos a otra fase, que es como bastante crítica y esa es la que nos da terror a toda la mala madre, cuando los niños o las niñas entran al cole, y entonces nos agobia al momento menú semanal. ¿Cómo podemos tener tanta información? ¿Cómo podemos preocuparnos tanto por la alimentación de nuestros hijos, y tampoco por la nuestra? Porque es una cuestión de prioridades que además están mal entendidas, porque además lo has descrito muy bien. Primero, la leche de fórmula. Vamos a ver, no nos volvamos locos con esto, porque todas las leches de fórmula cumplen unos requisitos mínimos. Luego puede haber unas más o menos enriquecidas, pero no es tan crítico. Luego lo del baby lead winning está muy bien, es una alternativa, pero se han hecho estudios, tampoco se ha demostrado que esos niños tengan menos obesidad en el futuro, ni que realmente sea mejor. Es una alternativa si encaja en tu familia. Lo importante es que los niños no coman basura, ofréceles alimentos de calidad. La gente se preocupa muchísimo porque si los niños han comido pescado, hay que darle carne para cenar. Vamos a ver, si tú le das pescado de comer, ha comido pescado, y le vas a dar para cenar cinta de lomo, o salchichas, o nuggets, mejor darle lengua otra vez. La cena, ¿no? El momento cena, llega el momento cena, y estamos los dos grupos. El grupo de malas madres que intenta en familia cenar todos juntos, y lo buscan como ese momento social entre ellos, y luego estamos las malas madres de este bando, donde estoy yo dentro, que preferimos dar de cenar antes a las niñas, que se duerman, y entonces que llegue nuestro ratito de silencio. Y de las tuyas, las tuyas totalmente. Espera a menos de usted, María. ¿Por qué es importante comer en familia? ¿Y por qué cuando tengan una edad lo vamos a acabar integrando nosotros también? Lo que es importante es la coherencia, y más importante incluso es que tus hijos vean que tú comes lo mismo que ellos, y que los hábitos son los mismos. Y todos estos problemas de preocuparnos de la alimentación, si tuviéramos muy claro que los niños, a partir de prácticamente los seis meses, con excepciones, pueden comer los mismos alimentos que los mayores, nos quitaríamos muchísimos problemas. Entonces el problema es cuando comes en distintas etapas, y de repente tus niños se dan cuenta de que a ellos, que esto me ha pasado a mí, me acuerdo un día, que los niños tenían para cenar pescado y guisantes, la típica cena que te apetece, pescado a la plancha y guisantes, pues igual no es lo que más te apetece. Entonces yo llame a mi marido y le dije, oye, si pedimos unas pizzas para cenar, pero claro, los niños, las pizzas llegaron antes, y los niños vieron que habíamos pedido pizza, y claro, mis hijos empezaron, nada más como esto que hacían en el cole, de injusticia, injusticia, discriminación. No, oye, vaya morro. Vaya morro, vaya morro. Pues lleva razón, porque yo te he dicho que es muy sano comer pescado, pero yo para mí que me como la pizza, tiene que haber una coherencia, porque el mensaje que le estás lanzando es, a ti te doy esto, y yo que puedo elegir, o sea, que cuando tú puedas elegir, elegirás pizza porque yo te estoy obligando, y ese mensaje es fatal. Bueno, María, pues los titulares de esta encuesta sobre alimentación, sobre cómo comemos las malas madres, que hemos hecho en el proyecto La Hora de Cuidarse con DKB, ¿vale? Son 5 de cada 10 mujeres afirmamos que nuestra alimentación ha empeorado después de ser madre. Es decir, comemos peor que antes de ser madre. Pero no solo este dato principal, sino que 3 de cada 4 decimos que comemos rápido y casi la mitad a diario. Pero otro que te va a gustar más todavía en el que estoy yo de lleno, el 73% de las mujeres, de las malas madres, decimos que picamos entre horas. Que sabemos, y tú siempre me lo dices, que eso es como fatídico. ¿Qué te parecen estos datos? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, son esperables en función de la percepción que tengo yo y lo que veo, pero preocupantes, ¿no? Son muy preocupantes. Sobre todo el primero, o sea, que el 50% de las mujeres, 5 de cada 10, diga que come peor que antes de ser madre. Primero, a saber cómo comían antes, que eso es otra historia, y luego eso significa que si ellas comen mal, si comen lo mismo en casa, sus hijos también están comiendo mal y si no comen lo mismo, ¿qué ejemplo le están dando a sus hijos? Entonces, es realmente preocupante. Creo que es el dato más grave de todos. Ya sabes que el objetivo de este proyecto Laura Cuidarse es ayudar a las malas madres, a dar ese cambio, a dar ese paso, a empezar a cuidarse de verdad. Entonces, yo quiero que me ayudes un poco a esas soluciones que yo puedo integrar en mi día a día y que eso ayude a las malas madres. ¿Cómo lo hacemos, María? Bueno, pues cuéntame primero cómo lo haces en tu día a día y vamos a ver qué podemos hacer. Pues desde el principio, desde que te levantas por la mañana. Yo no soy una persona que me levante con ganas, con hambre, nunca me levanto con hambre y necesito que pase tiempo. Durante muchísimo tiempo, durante muchísimo tiempo no he desayunado, nunca. Que mi madre siempre era como, hija, la comida más importante del día, no desayunar, cómo te va a ir bien en la vida si no desayunas. Otro de los grandes mitos, pero bueno. Entonces, pero últimamente sí que lo estoy intentando y lo estoy consiguiendo y sí que intento esa parada, no tanto por lo que me supone a nivel de alimentación, sino por el cómo, que realmente lo que queremos analizar con esta encuesta, el cómo comemos. Entonces me paro, me tomo ese café con leche y me tomo esa barrita integral con aceite. Entonces, bueno, ese desayuno está. Lo que pasa es que soy una persona que con una barrita integral y un café puedo tirar 10 horas. Perfectamente, sí. No me acuerdo de comer. Entonces, Bueno, 10 horas es mucho. Bueno, 10 horas, sí, sí, pero no, incluso a veces cuando ha habido una grabación o algo, no le he echado tanto de menos. No le echas de menos, el caso es como, sin tú echarlo de menos, te va a repercutir después. Claro, exacto. Entre semana, hay días que perfectamente no como. Pero, ¿qué pasa? Que cuando llego a casa, muchas veces llevo con una ansiedad tal, que abro la nevera, me cojo un trozo de queso, un piquito, y soy capaz de acabar con la despensa, ¿no? Y luego, si ceno, ¿vale? Es decir, desayuno y cena, siempre, siempre las hago. Pero, ¿hay una razón por la que cuando nos da la ansiedad, nos dé por comer? Sí, hay una razón fisiológica, no es porque sí, y es que estamos gobernados por hormonas, tú lo sabes, y tenemos una hormona que es la de la saciedad, que es la que se genera para que te diga, oye, Laura, deja de comer ya, y esa hormona, para que se libere, hace falta lo que se decía en la encuesta de que la gente come rápido, si tú comes despacio, favoreces que se libere esa hormona, si tú comes rápido, no das tiempo a que se libere esa hormona, eso por un lado. Y luego tenemos otra hormona que es la del hambre, la grelina, que esa es la que hace, es que te dice, oye, tengo hambre, ¿no? Bueno, pues curiosamente, la grelina también se libera cuando tienes estrés, cuando tienes ansiedad, cuando tienes depresión, es decir, esa misma hormona que impacta sobre el hambre se libera cuando tienes estrés, o sea, además de tener estrés, va a generar que tengas más hambre, que tengas ese apetito. Y curiosamente, ese apetito no es el que te vale cualquier cosa, es el que está relacionado con el placer, es el que está relacionado con comer alimentos, de voy a comerme un chocolate, voy a comer unas patas fritas, tengo estrés, pero no me apetece comerme un brócoli, ¿no? Entonces, todo eso está muy relacionado en el organismo y no lo podemos controlar, a no ser que tomemos medidas y nos anticipemos a esto. Nos ha quedado claro que realmente no solo la relación nuestra con la alimentación no es solo beneficiosa para nuestro cuerpo, para nuestro organismo y para qué alimentos introducimos, que sean saludables y que sean una dieta equilibrada, sino también esos hábitos, ¿no? Esos hábitos que tenemos y el cómo comemos y el cómo parar, porque es lo que digo, al final, a mí parar de desayunar me está haciendo que también tenga más relax y que me enfrente a la vida y al día a día mejor. Entonces, ahora te toca ese gran momento en el que me tienes que retar. Yo estoy aquí con mi libreta, boli en mano, a punto. El reto más importante es que tú consigas agendar en tu orden del día 20 minutos, ojo, 20 minutos, o sea... Dicho así parece poco, ¿verdad? ¿Verdad? Luego parece mucho. 20 minutos para comer, ojo, 20 minutos para comer y relajarte, no 20 minutos para comer mientras estás viendo Instagram y mandas unos stories, mientras estás con el ordenador mirando unas cositas, o ni se te ocurra que ese comer sea como mientras voy a una reunión o voy por la calle, no, tiene que ser buscar tu espacio donde tú te sientas bien. Esa comida, esos 20 minutos, como el desayuno ya lo tienes superado y la cena, tienes tu ritual en casa, esos 20 minutos de hora de la comida, tú tienes que anticiparte para poder cumplirlo y ver en tu agenda si realmente ese día vas a estar en la house, vas a poder hacerlo o te va a pillar a matacaballo. Bueno, que sí, que sí, que lo voy a hacer, María. Claro que lo vas a hacer, que me lo vas a enseñar. Parte del reto. Vas a aparecer. Claro, hombre, a ver, que no me fío de ti, no me fío porque te conozco. Todos los días vas a tener que enviarme antes de las 3 de la tarde, 3, 3 y cuarto que va a ser la hora tope, tienes que marcarte también el cuándo que van a ser las 3 de la tarde antes, una foto en la que yo vea que estás, una foto, un vídeo, un story en el que yo vea que tú realmente has buscado un momento adecuado y un entorno adecuado. Me parece eso del story porque así lo comparto con todas y que también las malas madres se apunten. Que se motiven, claro, me parece fantástico. Vale, pues acepto el reto, te quedas aquí ahora conmigo haciendo la lista de todo lo que tengo que agenciar y le hacemos el reto también a las malas madres. Claro, por supuesto. Se tienen que animar con nosotras a hacer este reto. Yo no voy a compartir sola la foto de mis comidas, en mi caso son 3. Ella sola no puede. En mi caso, Mariana ha identificado que mis dos problemas son la hora de la comida y sacar esos 20 minutos para comer al mediodía y la noche para intentar evitar acabar con las obras de la Buena Señora.